Hola, 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 sos tú, monte, ¿dónde estás, monte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás allá en Qatar? Estoy acá, me estoy sacando una selfie acá en el castillo de... El castillo de arena. Mohamed, el castillo de Mohamed. Pero ¿cuándo llegó a Qatar? Hoy. ¿Acaba de llegar? Hoy llegué. ¿Pero qué fue? ¿En un avión supersónico? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te equivocas? No, me fui ayer, me fui ayer después de acá. Ah, pero ya llegó, qué rapidez. ¿Por qué va directo? Claro, va directo. Pero el mío era directo, no iban entrando todos los pueblos como la onda. El de Joca fue hasta... hasta El Salvador pasó, el de Joca. Ay, monte, ¿y qué producción que tienes? ¿No? Con él. Qué tremendo, ¿eh? Lo que pasa es que... Es llamativo el turbán. Sí, no, ya me dieron... Me dieron el... Lo veo, lo veo que está como... ¿Está bien? No. No. Sí, yo lo veo turbado, ¿saben? Sí. Y a su vez no sé qué pasó, que yo hice la conexión, todo. Sí. Me dieron el hotel, que es siete estrellas. ¿Siete? ¿Siete estrellas? Acá, en Catala, hay hoteles siete estrellas. Claro. No es como en Uruguay, que lo máximo que tenés es el Victoria Plaza. Acá, el Victoria Plaza de acá es enorme. Ah. Y este... Y... Pero no sé qué, el avión hizo el... Me dejó acá, en el desierto. Ajá. Y ahora, y yo no veo pasar taxi, nada. Tiene GPS. No veo... Señal. Ahora. Tiene señal. Qué buena conectividad que tenemos nosotros, ¿no? Claro, porque... Estoy con Uber y no me... No me responde. No sé qué está pasando, si... Pará, que voy a llamar. Ay, amor. ¿Para quién va a llamar? Mateo. ¿Eh? Me mandaste a la guerra. Ay. No. No. Pero escuchá, estoy en el medio del desierto, vos sabés cómo tengo la... Y con el trapo este que me puse. ¿Vos sabés cómo tengo los calzoncillos, tranquilos, Mateo? ¿Eh? Ah, que hubo un error. Que me mandaron a... Y ahora, ¿qué me va a pasar a buscar? Ah, la... Roberto con la camioneta, ya pasa. Está acá cerca. No me mandes al otro loco, el nico ese que anda como loco, anda como 100 por hora. Andá más Roberto que más tranquilo. Bueno, bueno, gracias. Sí, sí, espero, espero. ¿Cuánto demorará? Ah, claro. Seis días, entre que llevan la camioneta para allá, en otro charter. Llevó protector. Lo bueno es que con esa vincha así plateada es un reflector, ¿no? Almidón. Lo encuentran en cualquier lado. Sí, sí. Pero eso, ¿le exigen estar así vestido, Monté? Sí, sí, sí. Está dentro del contrato. El canal me dijo, andá vestido como ellos, porque si no podés tener problemas. Lo que no podés usar es lente con tapita porque está prohibido. Ah, es símbolo de promiscuidad. Ah, de promiscuidad. Porque, ¿qué pasa? Los generados, ¿qué hacen? Se ponen el lente con tapita y cuando quieren ver chiquilinas, se los bajan y entonces nadie se da cuenta que están mirando. Claro. ¿Entendés? Qué locura. Igual, para ver las chiquilinas allá, acá, digo. Sí, tenés que ser Superman. A ver ahí. Frutti, ¿vos no me das un poquito de agua? Porque Frutti está acá también. Es fresquita esa túnica. ¿Te llevaste al Frutti? Ah, no. No, no. Solo no me... Ah, no. Solo no puedo venir. Pero justo al Frutti te llevaste. Sí, al que mejor hace las cosas. ¿Por eso? Al Luisito que está ahí. Me llevó el mejorcito de los dos. Bueno, señores, desde Catar, la noticia de Monterongo desde Catar. Vamos, todos. Gracias, producción. Gracias a todos los que hicieron posible. Y si pueden, sacarme acá del desierto y llevarme a la parte donde está... Las siete estrellas. El colorete. Gracias, Frutti. Ay, qué bueno, Frutti. No es Frutti realmente, es el Frutti de acá. Claro. Mohamed Frutti. Se llama. Mohamed Frutti. Mohamed Frutti. Bueno, el último baile. Se viene a Uruguay, se van, se fueron, ¿no? ¿Y cuándo se van los jugadores? El 14. El último baile es de los grandes, de los históricos. Hay cuatro que tienen cuatro mundiales ya jugados. ¿Qué te parece? Godín, Cavani, Cáceres, Muldera y Suárez. ¿Cuántos mundiales que tienen 50 años cada uno? Nada de subir, nada de subir. El dólar cerró en octubre con la mayor caída en siete meses y sigue bajando. El dólar. Qué disparate. Qué, lo tiró, vos. Me está matando. Pará que hay que aprovechar también. ¿Qué va a hacer, Monte? ¿Qué va? ¿Va a comprar? ¿Eh? ¿Va a comprar? Marta, está bajando el dólar. Comprá 270.000 dólares. ¿Eh? Mirá, están en pesos, pero están abajo del cajón de las medias. No. Hay 270.000 pesos en pesos. Comprá todos dólares. Y mételo, sí. Sí, al Itash. Sí. ¿Eh? ¿Ves el banco ese que te usan los ricos? Bueno, está bien ponerlo en el comercial. ¿Qué usan los ricos? No. Banco comercial. ¿Al pan de azúcar? No está mal. ¿Comercial? En el pan de azúcar, entonces. No. No, Monte, ¿qué dice? Montevideo, le voy a decir una noticia que no saben. Nunca se lo imaginaron en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Una universidad argentina hizo un estudio de no sé cuántos meses. ¿Y saben qué descubrió? ¿Qué? ¿Qué concluyó? Que Montevideo es la ciudad más cara de América Latina según estudió. ¡No! ¡Uruguay nomás! ¡Qué barro! ¡Qué barro vos! No, lo que es es una universidad, ¿eh? Increíble, ¿eh? Hay que estar seis meses estudiando eso. ¿Qué? ¿Seis meses? 18 años de carrera para llegar a este informe. ¿Vos sabés la inversión que es el estudio? ¿Y la gente que hace las cosas? ¿Sabés lo más fácil? Venías acá, entraba, te compraba tres bizcochos y ya sabía que era para ir más caro. ¿A usted le parece caro, Montevideo? Panadería, carnicería, pagar utensilios. Ya te dan cuenta. Ya estaba, te compraba yo que te pedís una milanesa en el bar, ya está, no precisás decir... Yo no, yo lo siento. No lo sientes. Yo no siento la inflación. Nunca la siento, no me doy cuenta si una cosa valía 14 hoy y 92 mañana, claro. Porque está, porque no estoy dentro, pero me imagino... No está en el detalle, claro. Pero me pongo en el lugar de camarógrafos, me pongo en el lugar de iluminadores sonidistas, que son los más pobres de este rubro. Lo único que hacen es poner... Ah, una cosa, a poco, pero tenés que te paguen. No, ¿qué dices? Todos los compañeros que la postre son los que realmente hacen posible que Montevideo que al aire. Qué corazón que tiene Montevideo. Qué corazón que tiene. Productores, iluminadores, trapecistas. Trapecistas. No hay, ¿no? Bueno, porteros, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Pero cómo? ¿Prestarte dinero? ¿Cuánto? ¿Sabes qué? Ahora que dijo... Yo tuve una novia trapecista, tuve, Montevideo. No sabía. Sí, pero la dejé. Daba muchas vueltas. Sí. Ay, Dios mío. Yo tuve también una novia trapecista. ¿Así? La tuve que dejar. ¿Por qué? Me dejó colgado. Bueno, entonces, bueno, la Universidad de Torcuato... ¿Pero cómo saber? ¿Explica cómo llegó a esta conclusión? No, hicieron estudios. Imaginaste todo lo que hizo... Son científicos. Pero tranquilo, la Universidad de Torcuato, no sé qué, diste. El aboró un informe inmobiliario en el que se realizó un ranking de las ciudades más caras para vivir en América Latina, en la que Montevideo es la más cara de todas. La siguen Santiago de Chile, Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro y San Pablo. Así que le ganamos a todos ellos. Qué bien, mon. ¿Está? No vengas a nadie, que chile. Estamos primero. Estamos primero. No segundo, de ahí, festejando cuartos puestos, no. Primero. Pero la Universidad de San Papá es la ciudad más cara para vivir en América Latina, pero es un ranking inmobiliario. Ah. Ah, está. Ah, somos los más caros en la cosa inmobiliaria. En las otras, salud, alimentación, transporte, también. No hice estudio, pero ya te lo digo. Claro, es caro acá comprar. Ah, después se dice que la gente está mal, no. Escuchame, vos, comprate un apartamentito. ¿Vos alquilás o es cuya? ¿Cuya? Y si trabajando acá, somos todos propietarios. Y es camarógrafo, pero la señora... Lo salva la señora. Intendenta de Montevideo, Intendencia de Montevideo eliminará a los parlantes de los sonibus. Polémico esto, Montevideo. Qué tremendo. ¿Cómo al fin, Alejandra? Pero, ¿cómo? Esto es para perjudicar a Pettinati directamente. Esto es lo único que busca es que la intendenta, como es del Frente Amplio... ¿Usted dice que esto es una movida política? Por supuesto, para que no escuchen a Pettinati, que Pettinati es el que la manija. ¿Eh? Esto es política. Pero, Montevideo, en realidad lo que dicen es para respetar el derecho de los usuarios a que no te hagan por qué escuchar algo que no quieras. Para que no escuchen a Pettinati. Bueno, pero es muy buena la medida. Pero yo qué sé, qué pasa. También hay una cosa que están... Vos decís, está, que no escuche la música que voy escuchando yo, ¿verdad? Todo el mundo no tiene por qué escuchar si yo voy escuchando una cosa que lo demás es... Pero generaba una cosa linda, que era que vos, por ejemplo, ibas escuchando un programa de radio y la gente llamaba a la radio, ponía estamos en el Omnibustal y nos vamos riendo todos. Le daba una cosa en común también, de risa en común. Ahora va todo el mundo con el coso, ¿no? Ahora, también podría hacerse que escuche, pero con el parlante que tienen cerca y a un nivel prudencial. Ah, pero ahora puede el parlante solo del chofer. Claro. Y bueno, y vos ponete lo que te vayas a poner, ¿verdad? Ponete un auricular, te ponés... Cada uno es bueno lo que le gusta. Y el que salió, Mujica, también, ¿viste? Porque Mujica siempre que sale Carolina, ¿viste? Que dice algo últimamente. Ayer dijo la del piropo. Y él sale a apoyar porque quedó mal de la primera vez que metió la pata. Claro, quiere arreglarlo. Y quiere arreglitarse. Y dijo, es muy buena la medida de la intendenta, que no solo se conserva buena moza. Ay, no. Sino que es inteligente. Casi, casi como el hombre. No. No, no lo dijo, no lo dijo. Pero en cualquier momento. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Che, no pasará un taxi acá, nada. Ay, está con mucho calor. Tenedor de algo. Yo qué sé, comprarme una hamburguesa, algo, porque no comí nada. Esas túnicas son fresquitas. No le dieron nada en el avión. Me dieron, pero eso, pasta o pollo, ¿ves? Ah. Me dijeron, ¿pasta o pollo? ¿Y? Me dijeron, pasta. Me trajeron una pasta de pollo. Ay, no. Es todo igual. Lo que comas es igual. Tiene todo el mismo gusto avión. Tienen cosas de gusto avión. Pero en primera clase también. Sí, sí, sí. Sí, porque acá por Amarretear me mandan en ese avión, pero con la comida de turistas. De Jocas. Con la comida de Jocas. Ojo que no sé si Jocas fue en turista, ¿eh? Ojo. Opa. Creo que hay una... Tengo datos. Sí. Es más, la comida de Jocas te viene con un sobrecito así de fondue de chocolate. Trajo una cosa así de... Lo guardó. Lo guardó para cuando venga. Un sobrecito que era como de té. Ahora que no estamos, podemos hablar de Jocas vos, ¿eh? Claro. ¿Cómo te cae Jocas? Vamos a una encuesta. Es buenísimo. Bueno, una mujer ofrece a su esposo. ¿Cómo? Cata, ¿ofrecés algo? No. ¿Tenés algo por ofrecer? Un gordito, ¿no? No. No ofrece, Cata. Qué egoísta, Cata. De ninguna manera. Mirá que soy egoísta de las cocineras vos. Cata, escuchá que hay a cambio al menos. No. Ah, bueno, a ver, a ver. Ayer escuché un hombre que decía que la feria del libro, que no sé qué, que se venden, es récord, ¿viste? Las ventas de libros. Pero un tipo dice, sí, sí, pero son libros de cocina. Dijo, no son libros. Ah. Dijo el tipo. ¿En serio dijo eso? No, como que no era literatura. Pero porque no... ¿Perdón? ¿Perdón? Pero los leos de Cata sí son literarios. Yo los leo... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Hace propaganda el chivo. El libro. Qué atenta que estás haciendo. Los de Cata son intelectuales. Es de la escuela de Gonzalo. No, son libros de cocina, pero no por eso son menos. Pero yo no los leo por la receta. Las recetas no son buenas, pero en el libro. Cómo habla, cómo habla, la impresión, las palabras que dice. La foto. Yo cuando estoy mal... No, Montedeje, no ayude más. Está peor que Mujica. Cuando estoy mal leo del libro de Cata. Sí. ¿Sabés cómo quedó? Cocinado. Una mujer ofrece a su esposo el alquiler por 13.000 pesos. ¿Será la hora? Ay, qué río. Dos dólares. 13.000, sí. No, 13.000, sí. ¿La hora? Pero ya, arrancá, Marta. Publicame en el gallito Luis. Laura, madre de tres hijos, comenzó a ofrecer los servicios de su esposo Llames. Ah, viene con Marta. ¿Quiere marca? Viene con Marta. Claro, ya. Ya. Hace esto. Te lo alquilás y te hace de calefones tú. Te hace de microondas. A través de publicidades en Facebook y en la aplicación Next Door, donde destacaba las habilidades del hombre en bricolage. Hacen bricolage. Ah, era para cosas domésticas, digamos. Sí, qué bueno. Mirá que son mal pensadas. Bricolage, qué más, a ver. Tintura, decoración, embaldosado. Qué bien. Ah, qué bien. Claro, revestimiento, diríamos. Sí, tenés un embaldosador ahí. Y colocación de alfombras. Mirá. Apa. Qué bueno. No, no, que no le esté viendo Marta porque me alquila por seis, siete semanas. Pedir garantía, Marta, por lo menos. Mirá si no vuelvo nunca, Marta. ¿Qué harías vos? Si me alquilan y me dejan ahí, barriendo, limpiando, cocinando. ¿Y qué pondría de especialidades, Marta? ¿Qué se destaca usted, Marta? En nada. No, algo tiene que haber. Bueno, para nada. Zuckerberg. ¿Saben quién es, chicos? Porque yo estoy en la roca. Ustedes de repente están siempre atrás de un foco, de un lente. Y no están en el mundo exterior. Zuckerberg. ¿Saben quién es? Marc. No, ¿quién es? El que inventó Facebook, chicos. Ah. Anunció despidos en meta. Históricos. Hoy, sí. Once mil despidos. Once mil despidos. En todo el mundo. ¿De dónde estaba Mieres? ¿Dónde estaba Mieres? Bueno, Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, en un mensaje dirigido a los empleados, dijo. ¿Veá cómo les echó? Yo, escúchame, este no es la mía, ni este loco, tiene calidad. No fue por teléfono. Le mandó un mensaje y les dijo. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente 13% y separarme de once mil de nuestros talentosos empleados. Ah, qué amor. Separarme es buenísimo. Como que, claro, él se tiene que separar de él. Claro, que se tiene que desprender de once mil. ¿Sabés cómo, claro, sabés cómo te echan ahí de fe, de gozo, ¿no? De meta. ¿Cómo? Te ponen un mensaje, ponéle, Cata salió del grupo. Claro, no te van a mandar un telegrama con accionado, ahí, justamente que tienen todos los chiches, ¿entendés? La empresa se llama Meta, ¿sabían? Sí. Pero más que Meta, saca, me parece. Es un metaverso. Bueno, señores, me voy a hacer kilómetro por acá, a ver si encuentro un taxi, un Uber, algo que me pueda llevar hasta el hotel. ¿Está muy lejos del hotel? Es el Mohamed, que está acá a la vuelta. Manten su ubicación para que nos quede claro por dónde anda, Monté. Todo es Mohamed acá. Todo es Mohamed. Dios con Mohamed, Hotel Mohamed, es el castillo de Mohamed. Todo es Mohamed acá. Monté, Monté. Por eso le hacen la danza a la lluvia también, cuando no llueve mucho, dice Mohamed. ¡Ay, no! Todos los días deportes desde acá, de Catán, para todos ustedes. ¡Ay, gracias, Monté! Cuando yo estoy escuchada. ¡Mohamed, sacame de acá! ¡No!